Música Muy buenos días señores cofeteros, ya no sabéis bienvenidos a nombre de Interjet, el capitán Francisco Osayas, el primer oficial Guillermo Franco, la señorita sobrecargos Paula Espinosa de los Monteros, Pamela Salgado, les damos la más curiosa y bienvenida a vuelo de vuelo 413 con deceno final a la ciudad de Guadalajara, para su información nuestro tiempo estimado de vuelo será de 2 horas con 40 minutos y estaremos volando a una altitud de 35.000 metros sobre el nivel del mar. Buenas tardes señores, el capitán Francisco Osayas, el primer oficial Guillermo Franco, Paula Espinosa de los Monteros. Música No te preocupes ¡Gracias! 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 Ahí están las nubes. Ahí están las nubes. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, me permiten su atención, por favor. En breve, aterrizaremos. Por favor, no broche y ajuste su cinturón de seguridad. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y aseguren su mesa de servicio. ¡Gracias, señores! ¡Gracias! 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 A partir de este momento, el equipo electrónico debe permanecer apagado. ¡Gracias! El equipo electrónico debe estar presionado me permite frenar para seront disponible por su parte de este momento. Pantajeros de 551, solamente niñas, les agradecemos asegurarse de que las pasadas de las mismas estén abiertas. ¡Gracias! Así que, el siguiente window, por favor, el siguiente windows y pregunte a las mismas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.